Música 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 Líos de Bandera Cuadro y entramos en la parte final de nuestro primer programa para el 2013 Música Con todo lo que es el deporte a motor nacional e internacional Música Música Desde la herradura en Costa Rica con el Speed de Bolicho Música Una modalidad de deporte nueva aquí en Panamá Aquí vemos el momento en que el piloto del auto Luis Chacón Un Nissan Sentra es impactado y vieron como se abrió su puerta Pero estos autos tienen su jaula de protección Música Aquí está el Starlet del piloto Michael Humberto Que iba a tener sus buenos golpes durante toda la trayectoria de este tercer hit Y vamos al puntero Alexander Campos y un Volkswagen Averio Pickup Y disfrutemos de un poquito más de la velocidad, la adrenalina y toda la emoción del Speed de Molicho desde Costa Rica Música 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 El ganador de este tercer hit del Speed de Molicho en Alexander Campos y un Volkswagen Saverio Pickup Música Mucha emoción, Bandera 4 Full Racing Música 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 Amigos de Bandera 4 y ahora nos vamos con todo lo que se dio Desde horas muy tempranas en el Enduro En la comunidad de Carriazo Organizado por los amigos del Team Enduro Panamá Con la invitación a países como Costa Rica, Venezuela Así que vamos a ver todo lo que sucedió en el Enduro Internacional Mi nombre es Boris Concepción, soy presidente del Team Enduro Panamá Bueno, nuestra organización es una organización sin fines de lucro, totalmente deportiva Que busca principalmente asegurar el desarrollo del Enduro en Panamá Conformamos un grupo de 20 personas, 20-25 personas Que estamos trabajando duro para que esta organización o este evento realmente siga adelante Partiremos entonces tipo 9 y media, 9 de la mañana Hacia las montañas del área de Carriazo, la comunidad de Carriazo Y tiene caminos variados Una parte, los 10 primeros kilómetros son totalmente extremos Y básicamente lo que buscamos es que los competidores vayan desarrollando sus habilidades deportivas Música Esta es la salida de los 4 grupos de motos Y el grupo de 4Wheel que también se dio cita en la comunidad de Carriazo para el Enduro Internacional Música Mucha emoción se vivía desde horas muy tempranas Y a la espera de saber que les esperaba allá en el trillo Una de las partes más importantes que tendremos la próxima semana es la subida a la Loma de la Mamba Venimos un grupo de cosalicenses invitados por aquí, amigos panameños Pues que nos han hecho visita allá y nos han comentado pues de los lugares acá, verdad Pues venimos muy contentos, muy agradecidos con toda la atención por parte de aquí de los compañeros panameños Aquí comenzamos con este primer evento del año 2013 Esperemos que todo salga bien el día de hoy con el favor de Dios Hace un arduo trabajo organizar esto, pero bueno, ahí estamos echando para adelante, tratando de echarle para adelante en el duro aquí nacional Le agradecemos a Bandera Cuadro Han hecho una excelente labor Han entrado en lugares que jamás imaginamos que podía entrar una filmación Esto fue algo muy, muy, muy importante Va a quedar un recuerdo en uno de los grandes eventos que se han hecho Se supone que es el primero que se ha hecho a nivel nacional También por otro lado agradecerle a los patrocinadores Los creadores del trillo Mini Mania Me tocó abrirlo en este evento y créame que fue algo bien, bien interesante Toda la invitación al enduro acá que hubo en Carriazo Un nivel muy bueno, nos divertimos mucho, muchas amistades Y esperemos que sigan haciendo más enduro para todos nosotros, muy divertidos, muchas gracias No, 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 no. Para toda la vida. Para toda la vida. Para toda la vida. Aquí vemos al camarógrafo de 507 Tremont. Y la tan esperada subida a la Mamba. Lo más espectacular que veremos aquí en Banderas Cuadros. Amigos de Banderas Cuadros, nos vamos ahora con más del deporte a motor. Hoy hemos tenido Speed Cross, Speed Emolition, el Enduro. Hemos tenido los autos a control remoto. En fin, Banderas Cuadros Full Racing, su nombre lo dice. Todo en deporte a motor, en todas las modalidades. Aquí tenemos al Rayo Queen. Estamos en Santiago de Veragua, en el Motor Rock Fest. Primera variedad del Campeonato Nacional de Autocross. Este año tendrá tres fechas en Panamá. Categoría seis cilindros, los pilotos. Participantes Juan Chan, Lionel Chan y hoy padre. También el retorno de Toño Ducasa con su Rayo McQueen. Y Luchito de Chitré. Esta es la categoría de los seis cilindros. Emoción, lodo, adrenalina. Lo extremo aquí en Banderas Cuadros. Programa especial para iniciar el 2013. Aquí tenemos a Lionel Chan. Lucho de Chitré. Son los autos de más poder, donde el manejo forma parte del logro de la victoria. Mucha gente se dio cita en el Motor Rock Fest. Usted que no estuvo allí, se lo perdió. Un evento del cual en nuestro próximo programa tendremos el Freestyle. Ocho cilindros, seis cilindros, segunda manga, la libre. Y también algo muy importante para usted. Las tomas aéreas, por cortesía de Helicópteros Agrícola de Santiago de Veraguas. Y disfrutemos por un momento de los sonidos de los motores de estos poderosos autos. Que nos traen la emoción del Autocross en su primera válida. 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 de obtener el título 2013 del Autocross en la categoría de los seis cilindros, un auto bien preparado, el Rayo McQueen, tómenle el nombre, un auto rojo, muy importante para este año en el Autocross Nacional. Muchos se estarán preguntando por nuestro presentador Fabio Pérez, está cumpliendo compromisos de negocios, estará en nuestro próximo programa presentándole como siempre la emoción del Deporte a Motor, Bandera Cuadro Full Racing. Y este es nuestro primer programa para el 2013, que espere lo que le traeremos en nuestro próximo programa, emoción. Tendremos muchas más cosas para usted en lo que es Bandera Cuadro Full Racing, su ventana del Deporte a Motor en Panamá, fuera de la frontera de Panamá. Los ganadores, Fernando Ducasa, Ángel Figueredo y Lionel Chan. Para nuestro próximo programa de Bandera Cuadro, le traemos todo lo que falta por el Autocross, ocho cilindros, seis cilindros en una manga, el Freestyle con Rudy Waller y sus amigos de Canadá. También tenemos lo que nos falta en la Mamba, un lugar muy especial del trillo de Enduro Internacional. También traemos para ustedes todo lo sucedido en la playita Amador con el Touring Fest 2013. Todos los detalles, la belleza de los autos, sonido, bellas chicas, presentes para que usted se dé cita aquí en Bandera Cuadro Full Racing.